Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Quien al sentir su corazón opreso No se enloquece solamente a ti Baúl de los Recuerdos Ni en el fondo del mar hay tanta perla Ni en ninguna otra boca hay tanto beso Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos